Mi madre me veía a sufrir y me decía, hijo, busca otra cosa, te estás haciendo daño. Hay otras opciones, tienes otras cosas más sencillas a tu alcance. Y lo decía porque me quería, no la puedo criticar por ello. Estaba tan cansada o más que yo. Era mi madre la que me lo decía, una persona que me quiere, una persona que creía estar mirando por mi bien. Lo que no sabía es que cada vez que me decía que no se podía, cada vez que me animaba a buscar algo más sencillo, en realidad me estaba ayudando. Me estaba dando la fuerza para demostrar lo contrario, que sí se puede. Habrá personas que te desanimen, y ya no porque te quieran. Habrá personas que te digan que no se puede. Quizás hasta seas tú mismo el que se repita una y otra vez que no se puede. Pero no los escuches, ni siquiera a ti mismo. No escuches a aquellos que te dicen, eso no se puede hacer. No creas en tus límites, crea en tus virtudes, aquellas que tienes, aunque lo ignores. No creas en esos límites, busca traspasar esos límites. Traspasa los límites, pero no caigas en el abismo. Sé osado en la búsqueda de esos límites. Sé audaz en la búsqueda de tus virtudes. Si alguien te dice que no se puede, que no serás capaz, rétale. Pero no te enfrentes a él. Rétale para tus adentros. Y demuéstrale que se equivoca con tus hechos. Has de creer en ti. Tienes más fuerza y más poder del que te imaginas. Y tienes un poderoso aliado. Tienes una meta. Esa es tu energía. Es la que deberás emplear para forjar tu propia estrella. Piensa siempre en retos. Sean grandes o sean pequeños. Tu gran reto es conseguir tu plaza. Pero cuando las circunstancias sean adversas, cuando te sientas cansado, cuando te sientas desanimado, haz que tu reto sea pequeño, pero en todo caso que sea un reto. Tu trabajo diario ha de suponer siempre un reto. Aunque sea dar una hora más. Aunque sea terminar medio tema. O aunque sea solo una página más. Abraza esa meta. Abraza ese reto. Es muy difícil conseguir una meta de la magnitud de esta que te has propuesto. Y menos aún sin esforzarte. Debes buscar los límites. Debes esforzarte. Has de empujarte. Has de hacerte amigo de tus miedos. De tus debilidades. Conócete. Busca dentro de ti. Tienes esa determinación. Tienes esa fuerza. Aunque esté sepultada debajo de varias capas de cansancio y de desánimo. Está ahí. Recuerda que no empezaste esto por casualidad ni para probar suerte. Lo tenías claro cuando iniciaste este camino y lo sigues teniendo claro. Aunque a veces esa claridad esté sepultada por varias capas de polvo. Retira esa manta. Retira la capa de polvo. Y haz que esa ilusión vuelva otra vez a refugir.